En su quinto y último día por la Ruta del Norte, el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, inició su mañana visitando el municipio de Vegabaja, donde un grupo de estudiantes de las comunidades Río Abajo, Barrio Algarrobo y Pugnado Afuera le dieron la bienvenida en la Operación Valores en el Teatro Las Américas, Taller El Verdadero Amor. Luego, inspeccionó la escuela del siglo XXI Lino Padrón Rivera, allí hizo entrega de 47 mil dólares para el sistema 911. Al salir de Vegabaja, Fortuño se trasladó hasta Toa Alta para inspeccionar la escuela Felipe Díaz, en ese plantel hizo entrega de títulos de propiedad y anunció la inversión de 160 mil dólares para el techado de la cancha del residencial Ramón Pérez. Luego, acudió a supervisar los trabajos realizados en el derrumbe La Chorrera en la tarde, disfrutó de un almuerzo en Fausto Barbecue, donde tuvo la oportunidad de conocer a un joven muy especial. Más adelante, inspeccionó la escuela Nicolás Sevilla y caminó hasta la plaza del municipio de Toa Alta. Cerró su tarde al compartir directamente con distintos ciudadanos en un conversatorio donde intercambiaron ideas. Con esta reunión, concluyó con broche de oro la Ruta del Norte. Pendientes para más detalles de las visitas del gobernador por Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.